Una rosa en el jardín es grande por sus pétalos y aromas, pero rosa, la de manos y corazón solidario, se empodera con el altruismo que destila como sabia. Yo trabajaba con niños con discapacidad intelectual y entonces saben que ellos tienen que comer comida blanda y hay algunos que en ocasiones cuando tienen diarrea necesitan un jugo de guayaba, otros tenían la hemoglobina baja, pues preparamos el jarabe de cañandonga y así fuimos ayudando al hogar durante todo el tiempo que yo labore y aún aportamos ayuda en estos momentos allá. Entre tantos niños con necesidades y atenciones especiales en el hogar América Lavadí, la vida supo premiarla con esas grandes pequeñas cosas. Soy madre sustituta de una niña con discapacidad que ya no es niña, tiene 33 años. Su amor por el prójimo, la tradición campesina y la presión económica del bloqueo imperial le han desarrollado habilidades para la conservación de los alimentos. Trabajamos para conservar alimentos, pues tenemos el gran apoyo de la cooperativa para que yo pueda conservar los alimentos, o sea que cuando los cooperativistas tienen grandes producciones de mango, de piña, de vianda, de yuca para hacer los productos secos, y entonces puedo elaborar estos productos para la población y para las personas vulnerables. Aquí encontramos lo mismo, la ensalada mista, la bichuela, cualquier tipo de vegetales, los dulces y todo de calidad. En tiempo de COVID estamos ayudando en estos momentos al hospital militar, hemos decidido entregar un donativo de jugos, vinagre y sazón completo. Pero su proyecto crece hasta zonas muy sensibles. Tenemos un proyecto de regalarle los jugos a las personas enfermas, fundamentalmente a los con cáncer, que son los que necesitan cuando se están haciendo los tratamientos. Hace unos jugos medicinales maravillosos. He tenido problemas de salud en la casa con familia y ella aporta, y son unos jugos muy buenos, son jugos terapéuticos incluso. Ella es de estirpe indómita y fiel a los amigos que luchan por la salud del pueblo. Quiero que se queden en casa fundamentalmente los ancianos, ya que así apoyamos a la salud, al gobierno, a nuestro presidente que a diario nos llama, también el que atiende la parte de salud, que sale el doctor Durán, muy amigo de nosotros. Durante años trabajamos juntos y sabemos que es necesario para la no propagación de esta enfermedad, cooperar. Rosa la Rosa deja que sus sueños sean el día a día junto a la familia que ha sabido cultivar. Mi familia sana se queda en casa. Una colaboración de Julio César Niño Jaén para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.